Rafa, ¿dónde está el señor camotero? Quiero que se escucha el silbato Vamos a probar lo que nunca hemos probado de camote Me pregunto qué clase de camote será Me pregunto un camote ¿Qué tiene? No tiene plátanos Sí, pero me salieron ¿Y a cómo o qué? A 25 platos ¿Está bueno? Ok Ahí está la leña ¿Y cómo la leña? ¿Dónde está prendida? ¿Y a ver si el gatito cómo funciona? ¡Ay! ¡Qué perro ya me asustó! ¡Ah, mi tesoro! Bueno, pues me da uno, por favor A ver, coño Se lo pago en la casa Bueno, pues dos, pues ya que ¡Ah, mi tesoro! ¡Ah, mi tesoro! ¡Ah, mi tesoro! El plátano está así Es que cuando Cuando no está bien maduro El plátano está medio ¿Qué le pasa o qué? A ver si está bueno A ver si está bueno Sí, está bueno Sí Es que está un poquito más durillo ¿También cuesta $25? También cuesta $25 Oh, se ve chido, ¿no? ¿Y qué le ponen? Canela con azúcar y lechera ¿Y también al camote? Sí Cualquiera con lo mejor ¡Oh! ¿Canela? Sí ¿Al camote? Sí, también lechera como se le prepara normalmente Increíble, hasta regadera tienes la latita, ¿eh? Increíble, hasta regadera tienes la latita, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Te baño bien, pobre Es muy profesional Pobris ¿Qué te pareció el camote del señor? ¿Qué pasó, eh? Pues, ¿qué es? ¿Camote y banana? Y plátano del señor ¿Está bueno? Sí Está bueno Está curioso Al fin ya sabemos qué es Chobris Ahí va Está bueno Azul Gracias por ver el video.